¿Es la buena? No, es no la buena Ok, sorry Mis cortafuegos, qué ridículos Perdí las balas de mi cartuchera Tus comentarios son magníficos Tu melenilla de acera en acera Distintos pájaros Pero la rama es del mismo árbol Morir de estupefacción Tiene sentido si estoy a tu lado Voy a comprarte con poesía y yo Soy tu superman de verano Me arrestó la policía ayer Pillando un beso tuyo de contrabando Eres la chica de los ojos de miel Eres mi luna y no un cielo amargo Eres culpable de que bajo mi piel Conra la magia que moja tus labios Whoa, 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 whoa Whoa, whoa, whoa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mis otoños intensivos Eres la única que no se entera Quiero revancha de mis palpitos Quiero meterle un gol a tu vida entera Distintos pájaros Pero la rama es del mismo árbol Morir de estupefacción No ha sentido si estoy a tu lado Voy a comprarte con poesía y yo Soy tu superman de verano Me arrestó la policía ayer Pillando un beso tuyo de contrabando Eres la chica de los ojos temer Eres mi luna en un cielo amargo Eres culpable de que bajo mi piel Borra la magia que moja tus labios No, 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 no Gracias.